Buenas noches compadres y comadres Canta mi corazón, coplitas de hermandad Guitarra de los montes, grito del norte es mi lugar De linchas de vagual, ochita el viento mi desandar Criollo tropero son, sonrisa de chañar Recibado mi asiento norteño, cándo mi algarro mar Chacaderas de andar, besar mi frente, luna besar Coplero yo soy, sangre y quebrado charo Hermano del río, corazón duro, libre hermandad Chacaderas de los montes, tres piñas en los criollo cantar Magualero yo soy, cantor sin un final Del remanso, bermejo, mi verso alisco sale a trotar Me tumba el vil tamaño, cuando un amigo sueña encarnar Monteando pa' seguir, y un recuerdo en silla Sentir que se hace copla y en mis escuelas llorando mar Y mi verso se vuelve, florcita y cardo pa' enamorar Coplero yo soy, sangre y quebrado charo Hermano del río, corazón duro, libre hermandad Chambita de los montes, espíritu mi asiento Y hoy lo cantar Homenaje a nuestro querido Don Coco Gómez En el grito del monte, mi sueño voló Y en la luz de tus ojos, mi alma durvió El zorzal de los tiempos, tu aura abrazó Y en la pacho florido, tus manos besó Sos destello en mi vida, acorde de luz Sos coplita que enciendes, mi sueño de azul Resolana tu risa, perfume del sol Alga Roma tu canto, del monte tu amor Don Coco Gómez Don Coco Gómez, siempre presente en las chacareras del monte, señores Y todas las manos arriba Sos cajito de luna, capullo y color Esperanza del río, vermejo tu voz Tu canción, mi desvelo, mi vida, mi ser Acuarela del viento, sonrisa de piel Chacarera mi acento, retumba acordeón Ancestral mi legado, familia de amor Resolana tu risa, perfume del sol Alga Roma tu canto, del monte tu amor Chacarera mi 몸, se encuentra en los sueños Chacarera maina, capullo y sol Chacarera maina, sacopla Chacarela maina En un abrazo fraternal, algo del viento se entregó Y en los sueños de la infancia, la del monte Flores Grito del norte es tu voz, grito bonita en mi dolor Y en el canto de la noche la del monte flores Por la picada encontrarás callos peceros por redor Y en la esencia del paisano la del monte flores Somos cantores del lugar, somos quemachos, somos calor Y en el grito de la copla la del monte flores El pico mayo es tu lugar y el Paraná mi devoción En el cauce de los ríos la del monte flores Marca borrada mi raíz, resistencia mi canción Y en el horizonte verde la del monte flores Hermano indio tu lealtad, chaco del alma mi color Y en el cabra sopujante la del monte flores Somos cantores del lugar, somos quemachos, somos calor Y en el grito de la copla la del monte flores ¡Sí, sí! Muchas gracias, buenas noches Es una alegría enorme estar aquí Esta gran familia de la callejera Compartiendo con ustedes este momento Nosotros vamos a traer Nuevos poetas Grandes bailarines Nuevas canciones Yo quisiera que un día Que interrumpas el sueño Con tu mano en la mía Me despiertes de un beso Y en las horas tempranas Cuando digan las aves Que empecemos De nuevo Me regales tus ojos Con el pelo enredado De buscarlos Los cuerpos Que te quedes un rato Recostada en silencio Y en el tiempo preciso De enfrentar la rutina Me enternezca tu abrazo Entre despierta y dormida Antes de ir al afalto A luchar por los sueños A ganarme La vida De tu cielo azul Y mi realidad Nació esta canción Que quiere volar Que contando estrellas Descubrió tus ojos Sumisa guitarra Que hoy quiere cantar Con grinar de sueños Ya sin soledad Busco tu horizonte Perfume de azar Reposan tus besos En mis tardes mansas Y en el río hermano Nuestro amor será Y este chamabel Nos encontrará Besando la lluvia Sobre el naranjal Dulce melodía De mi Paraná Frescura de otoño Que enciendes mi ser Te abrazo Besando la luna otoñal Bendigo el encuentro De esta realidad Mujer de mi vida Perfume de azar Que buscando recuerdos De un pasado lejano Nos descubran los años Con el paso cancino Caminar de la mano Y que sin darnos cuenta Nos quedemos mirando Para ver nuevamente Que esa loca aventura Que creímos de paso Cual romance inocente Se llenó de colores Perduró con el tiempo Y fue amor Para siempre Remanso de luna Grita mi canción Me abrazo a tu alma Me abrazo a tu alma Destello del sol Y en la costanera De mis yo hermano Besando tu sombra Dejo el corazón Purisita mía Mi niña Mi niña Mi niña Jabuel de mi cantos Sonrisa de miel Abrazame fuerte Serenata mía Que somos rocío Que somos rocío Al amanecer Y este llama Me nos encontrará Besando la lluvia Sobre el naranjal Dulce melodía De mi Paraná Frescura de otoño Que enciende mi ser Te abrazo Besando la luna otoñal Bendigo el encuentro De esta realidad Mujer de mi vida Perfume de azar Mujer de mi vida Perfume de azar Aplauso para nuestros artistas La cultura Es un pájaro Que llega a su canto Y en ella la bendición Y la esperanza Al corazón del pueblo No dejemos No dejemos Que enjaulen Nuestra cultura Porque se callará Su canto Y nuestro pueblo Perderá Su identidad Y todas las manos Amor Señores Chamasíes Orillando madrugadas Orillando madrugadas Mi guitarra Te debía una chamarra Y hoy me canta de brillar Y todas las manos Saludos señores Pero que es mi favor Pero que es mi favorito Desde Colón a Diamante De La Paz A Gualeguay Salvador Salvador Gualeguay Feliciano Villaguay Una gringa Una gringa Me sonríe Trenza de viento Sueños De La Paz Y todas las manos Saludos señores Concordia Abraza Victoria Y Chucuy A Nogoya Concepción Bella Morena Tierra hermosa Federal Rosario Talapariendo Pinuanes Y Chayugas Inmigrantes El Cirilo Y la Plaza Libertad Federación Tu estandarte Fuerza eterna Libertad Para la vieja bajada Criolla Historia Bendiga Y ya Vuelves Enciendeando La Poesía Del Lugar Pasadito Alantro Irriana Allá Entrejo A mi Oscar Chamarrita Callejera Entre ríos De Cantar De Cantar Si se prende Una chenillita También la pueden bailar Chamarrita De mi vida Entre riana Y federal Carnavales Y acordeonas Estandarte De La Paz Chamarrita Las manos Callejera No, las manos Arriba Chamarrita Del lugar Del lugar Chamarrita Chamarrita Callejera Chamarrita Y allá se va mi alma Por ese río Paraná Y ese río Uruguay A la tierra Bendita Del gran Don Linares Cardoso Bastión Fundamental De la música Entre riana Chamarrita Entre riana Y federal Y en Zapuca Y Cofí Y en Zapuca Y en Zapuca Y en Zapuca Pero qué bonita Fiesta Todo el mundo Con la ¡Va! 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 ¡Salud! Y dice Chamarrita ¿Se animan? Callejera Chamarrita Cha Del lugar Una vez más Solitos Y Chamarrita Callejera Chamarrita Chamarrita Del lugar Solitos Ustedes Y Chamarrita Chambarrita Y todas las manos Solitos Señores Chamarrita Callejera Chamarrita Entre riana Y federal Muchas gracias Muchas gracias La callejera Señoras y señores Poniéndonos a cantar Poniéndonos a bailar Y se dio el gusto De usar la pasarela Que la quería usar hoy Con esos PP nuevos Así que Si hay un aplauso Le pedimos otra más Para que él Los pueda lucir ¿Puede ser? Vamos Chaquito Y por toda tu gente Muchas gracias Todo el mundo con las manos Baja Baja La querida tribuya Todas las manos arriba Señores Por una unión latinoamericana Soy América Río, montaña, viento, sol Soy América Música, danza y amor Soy América Río, montaña, viento, sol Soy América Música, danza y amor Soy de una tierra Río, montaña, viento, llena de magia Sueño y color Soy la chingera de mi garganta Su siempre firme del corazón Soy rostro añejo de las leyendas Verde esperanza, grita mi voz Soy canto puro, brillo del alma Soy danza terna, vuelo del sol Soy el joropo y el vallenato Soy el joropo y el vallenato Coesía, milón, bampar Se cubre el pantal Soy zamba, cueca, ta, cavidad El que echarán, cofiestas, canción Soy luz e perla del horizonte Bando sagrado a dedicación Soy América Río, montaña, viento, sol Soy América Música, danza y amor Soy América Río Montaña de Tito Soy América Música, danza de amor Y todas las manos aquí América, pacha, terruño bendito Grisol de culturas, nodriza de amor Jagüel de esperanzas, de pueblos enteros De mitos, historias, leyenda y color América, hembra, de soles y lunas Solpicio, apacheta, guerreros del sol Tierra de Atahualpa, cincas, viracocha Corazón, seriento, trabajo y sudor Y en el acullicu de los soñadores Grita patria grande, baile el corazón Fresca melodía del río Sicaña, montaña, llanuras América soy Soy canción que encilla la voz del cristiano Soy coca del tiempo, chicha, libertad Poncho en los inviernos, risa en carnavales Pachamama, fin de horizonte al mar Fregón de esperanza en la copia antigua Simpletismo, perdes en la intensidad Madre de mil lenguas, padre en las batallas América grita, América grita, América va Soy América Y toda la campana se puede hacer Soy América Música, danza y amor Soy América Río, montaña, llanuras Soy América Música, danza y amor De la ciudad de Pergamino Los bailarines Música, danza y amor ¡Gracias!